¿Qué tal todos? Seis Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy en este vídeo quería hablar un poco del arranque, de algunos conceptos, quizás ideas, imágenes que te pueden ayudar en el arranque. Voy a poner este palo, el pata de hecho, en el suelo. Lo voy a situar encima de la punta del palo. Hoy haciendo una clase, el alumno tendía a separar las manos de los muslos en el primer tramo y trazaba, dibujaba más bien con un círculo. Estaba más haciendo un círculo con las manos y así la cabeza del palo rápidamente se empieza a meter detrás del jugador y eso puede llegar a dificultar un poco la tarea en la bajada. Entonces, la imagen que quiero daros aquí es más bien, no de un círculo aquí, en una separación de las manos respecto a los muslos, es más bien una sensación de una línea recta. Por eso tengo el palo en el suelo y a veces pongo el palo en el suelo para los alumnos. El palo está alineado con la punta del palo, ¿vale? Entonces, la sensación que el jugador tiene que recorrer el palo en el suelo con la punta del palo. Deja de ser un círculo porque sabemos que eso va a acabar con el palo excesivamente hacia atrás y es más bien una sensación de una línea recta con la punta del palo. Obviamente, la cabeza del palo está trazando un arco, estamos separados de la bola, pero es un arco muchas veces mucho menos pronunciado lo que se ve frecuentemente entre los alumnos. Entonces, palo en el suelo, por encima, debajo de la punta del palo y aquí estoy intentando deslizarme, recorrer el palo en el suelo para acabar con mi palo encima del palo que está en el suelo y así mi palo acaba paralelo a la línea de tiro cuando está paralelo al suelo. No, obviamente no es la única manera de volver con éxito a la bola, pero es un buen punto de referencia y es una alineación que a lo largo de los años he visto que puede llegar a funcionar muy bien. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Muy bien, muchas gracias, adiós.